Hola Creo que me ven llegar y entran toditos ¿Me pueden escuchar chicos? Yo no les oigo ¿Me están hablando? Sí Ahora sí les escuché ¿Qué pasó? Estaba con el audio El audio abajo Bien ¿Cómo ha ido la semana muchachos? ¿Cómo ha ido su día? Espero que todo bien Me dicen muy poco Optativa número 2 Aquí lo tenemos Optativa 2 Asistencia Un tema A ver Modelo ASM Funciones Bien ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con lo solicitado? La anterior clase La clase que no pudimos tener La semana pasada Pues La buscaremos una fecha Para poderla Para poderla recuperar Pero esto sería en el mes de marzo Y al final A ver Andy Napoleón Cuéntame ¿Qué tal Inge? Buenas tardes Bien Gracias Le cuento que O sea Ya me salió el código Y no sé Quisiera compartirle ahí Ya claro A ver Vamos a ver Vamos a ver Andy Napoleón Te convierto en moderador Listo Ya lo tienes Compártelo Cuéntanos Cuéntanos ¿Qué hiciste? Y de esta manera Ya vamos Vamos ya avanzando En esto Mientras tanto Yo voy a abrir Nuestro sílabo Para ver Cómo vamos Con el sílabo De la optativa A ver Ahí ya se mira Sí Se puede ver Se puede ver Andy Ya Entonces ahí está el código Ya un ratito Porque se sabe Demorar Se sabe demorar ¿No? Sí No pasa nada No pasa nada ¿Cómo pusiste Las ecuaciones? Ya Ya le indico Eso Chévere Es que todo Yo sé trabajar En Word ¿No? Perfecto Está muy bien Son métodos De cada uno Ahí está Ah Mira tú Tenemos varias salidas Has hecho varios ¿Qué parámetro Está cambiando Andy? Aquí está Yo prácticamente O sea Lo que pasa es que En el documento Que usted nos dio Este Habían Bueno O sea Estos tanto Estos UH Esos QH Habían así O sea Dependiendo ya Porque había muchos parámetros Prácticamente Que había que asumir Pero ahí nos daba Como que dice De Inglaterra De Sudamérica Así parámetros Entonces yo le fui jugando Entonces Prácticamente Le hice para Los cinco parámetros Entonces O sea Para todos Para tanto Para él O sea Para todos Les hice Que vaya cambiando Ya O sea Pero Puedes ponerle Otra vez Andy En tu lista De parámetros Para ver Que Exacto Para ver Que es lo que Ibas cambiando Ahí por ejemplo Déjame ver UH Va cambiando Ah Todos cambian A la vez Por lo que veo ¿No? Sí Ajá Sí Ya Todos Los principales Bueno Estos 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 De aquí Ya le digo Eso Los fui cambiando Porque en el En el documento O sea Nos daba por O sea Como que habían hecho Ya experimentos Algo así Entonces Dependiendo De O sea Le fui cambiando Con la información Que había Y otros Y otros En cambio Ya le asumí O sea Le asumí Porque no había Ok Entonces Lo que podemos ver En tus gráficos De salida Del R ¿Verdad? Es pues Cómo se va comportando Vamos viendo Por ejemplo La población De los De los Bacterias Heterótrofas La población De las bacterias En anaerobias La XBA Mira En todos los casos Van bajando ¿Verdad? En el tiempo ¿Sí? Los sólidos Solubles También van cambiando Ah Interesante Interesante Andy Muy bien Bien ¿Qué más ¿Qué más exploraste En esta De este código? Eso Eso prácticamente Es que como era Para el anterior Y ya Muy bien Muy bien Gracias Muy bien Andy Te felicito Alguien más Que tenga otra Otra Obtención De la De la cinética De la modelización De la cinética Del Del sistema Alguien que quiera Compartirnos su pantalla Compartirnos su código Su experiencia ¿Qué sacaron? Nadie más ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Tenemos que hablar Al respecto De las notas Que tenemos que generar Chicos Porque necesitamos Ya irnos poniendo De acuerdo en esto Ya el semestre Ya mismo se nos termina Nos falta un mes Y pues esto Y pues esto ya tiene que llegar A su fin ¿Sí? Déjame ver A ver Les comparto mi pantalla Les comparto mi pantalla Para que ustedes puedan ver Lo que Lo que hice yo Aquí tengo Mis files Y es del modelo ASM1 Del R Que está aquí Lo que hice yo Ya es colocar Los valores Este es el código Que Que Ya me ayudaron A corregir Uno de los paréntesis Que me faltaba ¿Verdad? Entonces Lo que hice es Colocar Los Ya los valores De los parámetros Que Que Proporciona La literatura La bibliografía Del modelo ¿Verdad? Y pues Empezar a correr Las ecuaciones ¿Verdad? Esto es el último Juego de parámetros Al que llegué Sí Este es el último Juego de parámetros Al que llegué Ya considerando Las velocidades De crecimiento Los KS Etcétera Etcétera Si lo podemos A correr A este código ¿Verdad? Vamos viendo Los plots Listo Y aquí tenemos Los plots ¿Verdad? Las salidas Las salidas Del modelo Bien Que esto Yo pienso Que esto Es algo Que ya Ya lo tienen Ustedes ¿No? Ya lo tienen Ustedes O sea Sin importar La gráfica Que ustedes Tengan Pues Ya se puede Ver comportamiento Entonces Mi juego De parámetros Lo que buscaba Es tratar Yo me centré Básicamente En las curvas De crecimiento De los microorganismos Recordemos Recordemos De que la teoría Nos dice eso En función De cómo Van creciendo Los microorganismos Se van Se van Consumiendo Los sustratos Entonces Si ustedes Se fijan En estos dos gráficos Que tengo yo aquí El crecimiento De las XVH Y los El crecimiento De las XVA Que son Las 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 heterótrofas ¿No es cierto? Las Sí Las Heterótrofas Bueno Heterótrofas Y las Y las Danóxicas ¿Verdad? Ya se está cumpliendo Con este juego De parámetros Más o menos El comportamiento Que se espera De ellas En el tiempo O sea Que tengas Curvas logísticas Exponenciales O sea Curvas logísticas Las curvas logísticas Son estas que tienen La forma de S ¿No? En donde tienes Una fase de crecimiento Tienes una fase En una fase lag Y luego Esta fase de acá Pues ya vendría A ser la fase En la cual Se abre la llave Del reactor Y entra en lo que Es STR Fíjate Igual sucede Me sucede aquí En las En las XVA ¿No? En las XVA Pues ya tengo La fase de crecimiento Y pues ya tengo El Cómo se va Manteniendo la población Esto se puede ver ¿No es cierto? En el consumo De las De las De los sustratos ¿Verdad? Estos diferenciales El SI Y el El SI Y el XI Pues Se ve Que son constantes Porque el diferencial Es cero Según las Definiciones De la ecuación Que se lo ve acá Se ve cómo van Bajando los DSS ¿Sí? Y esto es debido A las Los sólidos solubles Esto es debido Al crecimiento De las bacterias ¿Verdad? Y otra cosa Que me llama A mí bastante La atención Es Cómo se va Comportando Esto de la Alcalinidad ¿No? Fíjate que Al principio Tienes una Una caída De lo que es La alcalinidad Se está moviendo Entre estos rangos ¿No? Del 3-4 Al Del 3-4 Al 4-2 Y luego tienes Una estabilidad Ya en lo que es La alcalinidad ¿Sí? Entonces Este juego De parámetros Que ya les digo Es tomado De la De la literatura Pues ya me da Una solución Inicial Bastante aceptable A mi sistema ¿Vale? Entonces De aquí Tenemos que dar Dos pasos adicionales Para poder Terminar De modelizar El sistema Porque lo que Estamos haciendo En este Instante Con este código Que es Resolver Las ecuaciones Diferenciales Iniciales Lo que estamos Haciendo Es del estudio Digamos Cinético Del sistema Es del estudio Cinético Del sistema Y es ahí Que en esta Parte del estudio Cinético Lo que se busca ¿Verdad? Es ver Que las curvas Tengan este comportamiento Entonces Si tú quieres Hacer un análisis Para ver Por ejemplo La velocidad De crecimiento De las UA ¿Cómo afecta En función De la salida De tu sistema Que se yo De los sólidos Solubles Que tienes Te armas Otro juego De parámetros Cinéticos En la cual Mantienes Todos los parámetros Constantes Y le pones A que cambie Solo La velocidad Del UA Siguiendo La lógica De la lección O siguiendo La lógica Que nos acaba De presentar El Andy Napoleón Y pues tendrías Distintas salidas ¿No? Entonces Ahí tú podrías ver Cómo va cambiando Tu modelo Cómo va cambiando Tu sistema En función De los cambios Que puedes hacer De cada uno De estos parámetros ¿De acuerdo? Y es ahí Lo que van saliendo Las curvas de colores ¿Sí? Las curvas de colores Y van diciendo Mira Si se aumenta La velocidad Por ejemplo Si se aumenta El KS Cómo va cambiando O Cómo cambia Versos del estado Inicial De las variables Yo estaba jugando Con esta concentración De los De los De la sal ¿No es cierto? Que es la alcalinidad En el medio Para ver con qué Valor me da Un comportamiento Interesante ¿Sí? Y para mí Un comportamiento Interesante Es Cómo se van viendo De los gráficos ¿Sí? Entonces Aquí nos faltan Tenemos que Completar Dos cosas más Y esto es lo que Les quería Plantear El día de hoy A ustedes Déjame Abrir el documento De la SM Para Para continuar Con esto No sé si es que Alguien más Tenga Un código O algo Que nos quiera Compartir De cómo les fue En esta semana Con esta simulación Porque estamos En la En la Primera Partecita De la simulación Estamos en la Partecita Uno De la simulación Donde Vemos cómo se comporta La cinética Del sistema Luego tenemos que pasar A reactor Y luego ya tenemos Que hacerle que esto Sea un procedimiento Iterativo Para que pueda Resolver Todo De manera Conjunta ¿Sí? Entonces déjame ver ¿Dónde estaba? Esto está en Biotecnología Industrial En las clases De biotecnología Industrial Aquí Y En clases El modelo AS Aquí está Perfecto Bien Deben estar viendo Lo mismo que estoy viendo Yo ¿No es cierto? La La Uy En pantalla compartida Bien Entonces Una vez que tenemos Nosotros resuelto El sistema Que es resolver Este sistema De aquí ¿No es cierto? Que esto Es básicamente La cinética Y la estequiometría Para oxidación De carbono Nitrificación Y denitrificación Dentro de la Dentro de la De la piscina De tratamiento ¿Sí? Nos dirigimos Al final De nuestro documento Guía Ah Otra de las cosas Que quería dejarles Claro Es esto famoso De las escalas De tiempo Me puse a leer Otra vez Esto de las escalas De tiempo Y decir A ver ¿Por qué es lo que menciona? De que se debe tener Distintas escalas De tiempo Y es básicamente Por los Los procedimientos De cálculo Que utilizan Que utilizan Que utilizaban En estos años Cuando fue escrito El primer modelo Entonces Es por eso Que nos dicen Para tener Una mejor definición Del sistema Pues Les recomendamos Utilizar Distintas Escalas En el tiempo Porque La integración Que hacen ellos Y te lo colocan Aquí Fíjate Factores Que gobiernan Los step size Durante la integración Numérica ¿Sí? Entonces Ellos hacen Con esta forma De aquí ¿De acuerdo? Con esta integración Numérica Y aquí te explican ¿No es cierto? Cuánto debería ser El step size O sea El paso de tiempo Que tú le das Al sistema Para que esto se pueda Para que esto se pueda Resolver ¿De acuerdo? Entonces Por las capacidades De cálculo Que tenían En este año Me parece Que la SM1 Es 1987 Me parece Que es esto ¿No? Y lo menciona En En Y lo menciona Dice Basta con tener Una computadora Que tenga BASIC Para poder Resolver esto Fíjate que En la actualidad Siglo 21 Ya hablar De BASIC Como que ni siquiera Te suena mucho El nombre del programa De lo que es BASIC ¿Verdad? Entonces Claro Las computadoras De esos años De los años 80 De los 90 Del siglo anterior Pues no tenían La capacidad De cálculo Que tienen Sus computadoras Y La capacidad De cálculo De las computadoras Es cuántos Cálculos Pueden hacer Por segundo Más o menos Nuestras computadoras De escritorio En la actualidad Pueden hacer 1 por 10 A la 9 Operaciones Por segundo Entonces Utilizando Toda la capacidad De un Doble núcleo De cuatro núcleos Es que tienes Un 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 De uno Por diez A la nueve O uno Por diez A la diez O sea Es un Décimal Más De operaciones Por segundo Que pueden hacer Nuestras computadoras Actuales De verdad Ni se compara Con los cálculos Que se podían Hacer antes ¿No? Entonces Es por eso Que menciona Aquí Que se debe Coger Distinta Escalada Bien Entonces Lo que nosotros Tendríamos Que hacer Es Seguir Este Diagrama De flujo Que está Que está Colocado Aquí Tenemos que Resolver Dx En función De t Ds En función De t O sea Todas las células En función Del tiempo Todas las S en función Del tiempo Pero Si ustedes Son Observadores Esta ecuación Diferencial Corresponde A la ecuación Del balance De masa ¿Sí? Porque ya tienes Flujo De entrada Menos salida Más Lo que son Generación Y debería Aquí incluirse El término De muerte ¿No? Recuerda Que cuando se Hacía el diseño De los bioreactores En biotecnología Industrial Para diseñar Un bioreactor La ecuación Inicial De diseño Es la ecuación De balance De masa Entonces ¿Qué es lo que Nos está diciendo? Usted establezca Rutinas De cálculo En su programa En el cual Resuelva Estas ecuaciones Diferenciales Para todos Los reactores Durante Un tiempo ¿Vale? Entonces Estas son las ecuaciones Del balance De masa Que se les conoce Como las ecuaciones De continuidad ¿De acuerdo? Y dice Que la solución Inicial Que se obtenga De nuestro rector Debe salir De un CSTR En estado Estacionario Entonces Fíjate Lo que nos dice El diagrama De flujo Dice Ingrese Ustedes Los valores Cinépticos Y esticométricos De los parámetros Para los Eterotróficos Y los Autotrófos Que son los parámetros Que investigamos Con la primera Parte ¿Verdad? Dele como Dato de entrada Las Concentraciones De Inicio Del programa Las Influen O sea De entrada Al rector Dele esos datos O sea Con qué Capacidad De agua O sea Qué parámetros Tiene el agua A ser tratada A su programa Defina La planta Es decir Defina Si va a ser En un reactor Si van a ser En dos rectores Si van a ser En tres reactores Si tenemos Un reactor Dividido En tres partes O si tenemos Un reactor En forma de carrusel Etcétera Luego nos dice Haga una predicción Del estado estacionario Pensando que tiene Un simple reactor CSTR Aereado ¿Sí? Y pues Y obtenga valores Medios de las salidas Esto Es igual En resolver Las ecuaciones Diferenciales ¿No? Pero ya planteando Las ecuaciones De diseño De un CSTR Para cada sustrato Y para cada Y para cada Especie Es el uno ¿No? Y es ahí Donde nosotros Tenemos que entrar En lo que es Un cálculo Iterativo Un cálculo Iterativo Y ya tenemos Que jugar Con lo que es El dilution rate ¿Sí? Acuérdense Que en un CSTR Tienes Dilution rate Que fue El ejercicio De la lección ¿Sí? Es ya Integrar Estas ecuaciones De la cinética Dentro de Las ecuaciones De diseño ¿Sí? De nuestros Reactores Y aquí Fíjate Nos pone Pues Una tabla ¿No es cierto? Para conseguir La primera Solución De En un tanque Completamente Mezclado Aereado Entonces Estas son Las ecuaciones Diferenciales Que nosotros Tenemos que Programar En este instante ¿No? ¿Sí? Que es decir Hacer con este Sistema Del ASM Lo mismo Que hicimos Con la lección ¿Sí? Y esto me explico Con las diapositivas De la La biotecnología Industrial Para que me puedan Entender ¿Sí? Lo que se tiene Que hacer En este instante Biotecnología Industrial Y por aquí Tenemos Un reactor CSTR Cinética ¿Dónde está El reactor? Aquí Reactor CSTR Que es lo primero Que nos dice El problema Nos dice Usted diseñe Un reactor CSTR Completamente Aereado Que es lo que nos Dice exactamente El 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 modelo Dice Usted tiene que Diseñar Un CSTR Y encontrar La solución Para ese CSTR Completamente Mezclado Y aireado Entonces Las ecuaciones De diseño Uy perdón Las ecuaciones De diseño Las tienen Ustedes En En la teoría De De biotecnología Industrial Fíjate Esta es la ecuación Principal De diseño ¿Sí? Esta es la ecuación Principal De diseño De un CSTR Nada de que ver Con las enzimas Ahora Esto es El cultivo celular Perfecto Entonces Esta es una ecuación De diseño La que ustedes ven aquí Aunque les parezca Súper sencilla Esta es la ecuación De diseño Para un CSTR Considerando las células Donde ya tienes Un flujo Por una concentración Inicial De las células Aquí ya viene La definición Que nos pedía El El modelo Si tú ves Ay Dios mío Si tú ves Aquí en el modelo En el ASM1 En el diagrama De flujo Es lo que te dice Fíjate Ingrese los parámetros Cinéticos Que sabemos Cómo hacerlo E ingrese Las concentraciones Del influente Es decir De lo que está Ingresando Si nos vamos A la ecuación De diseño Del CSTR Es esta Fíjate El flujo Por la concentración De entrada Que es el input Menos El output Que es el flujo Por la concentración De salida Más Aquí viene La diferencia Entre El modelo De la elección Y el modelo Que hicimos Nosotros Estamos haciendo Ahora El VR Es el volumen Del reactor El UG Es la velocidad De crecimiento De nuestros De nuestros Bichos De verdad Y eso lo tenemos Definido En las ecuaciones ¿Sí? Eso lo tenemos Definido Por ejemplo Si nosotros Queremos Ver la velocidad De crecimiento De las heterótrofas Aquí está ¿No? Que sería la 1 UHSS Más de esto de acá Lo que estaba En la Lo que estaba En nuestro En nuestro En nuestra tabla ¿No? Aquí está la U2 Que es la velocidad De crecimiento De otro Y así tienes Todas las velocidades ¿No? Y es así Como vas leyendo Las ecuaciones De diseño Del CSTR Nos pasamos de acá Mira Menos El volumen Del reactor Por el KD Si tenemos Definido El KD Eh Que son las constantes De muerte Para cada uno De ellos Multiplicado Por la concentración De las células Que en este caso Serían células Autotrofas Células De heterotrofas Y es igual Al volumen Del reactor Por el de X De T Si tú tomas De este volumen Del reactor Y lo divides ¿Verdad? Ya te aparece La variable Que es Del dilution rate Fíjate El cambio De las células Con respecto Del tiempo Es igual Al dilution rate Por el X Sub cero De Con que empiezan Que está Que está acá Si tú le ves ¿Sí? De X Sobre De T Es de flujo Por la concentración Menos de salida Más La Esto es La generación Celular Falta el término De muerte Dividió Para el volumen Del reactor Si tú le ves La ecuación De diseño Presentada En biotecnología Industrial Es exactamente La misma ¿No? Y está aquí Es decir Hacer Con nuestro Sistema ASN1 Lo que hicimos Con la lección Exactamente Lo que hicimos Con la lección Para poder tener Estos diferenciales Tantas células Y tantos sustratos Como tenga Nuestro sistema ¿No? ¿Sí? Esta es la ecuación De diseño Para un CSTR Y aquí tienes La ecuación Igual de diseño Del CSTR Cuando tienes Del cambio En el sustrato Que es esta ecuación Que está aquí ¿No? Que es esta ecuación Que está aquí El sustrato La entrada El VR Que es volumen Del reactor El UG Que es el crecimiento De la biomasa X El YXS Que también Nos da Nuestro Nuestro sistema ¿No es cierto? Que son los X Los Y Que tenemos En los parámetros Definidos Lo que tenemos Que encontrar Es el QP Que es la velocidad De formación De los productos Hay que ver ¿No es cierto? En la En nuestra tabla ¿Cuáles son los productos? Creo que XP Es un producto Aquí estaría La definición Del famoso Coupé Sí, me parece Que otro producto De este modelo Es Ah, los nitrógenos Que es el SNO El SNH El SND Que son productos Y también Este producto De acá Que es la La alcalinidad ¿No? Entonces Esa es la Esa es la misión ¿No es cierto? Voy a coger la cinética Que ya la hemos resuelto Que Fíjate que es lo mismo Que hicimos en clase Cuando Resolvimos La cinética microbiana Solo que eran otras ecuaciones Eran más sencillas Y luego en la lección Se les dijo A ver Póngalo esto En un CSTR Y cuénteme Cómo Cambia En función Del dilution rate O sea Cómo se comporta Tu sistema En función Del dilution rate Que fue lo que se hizo Exactamente En la lección ¿Verdad? Luego El 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 proceso Del ASM Dice Resuelva todo esto ¿Verdad? Controla el oxígeno Aquí te da las ecuaciones Para Para el oxígeno ¿Sí? Dice que esto Tiene que entrar En un procedimiento Iterativo Aquí están las ecuaciones Aquí está ¿De acuerdo? Para que esto Se pueda resolver Y poder tener Nosotros ya El El final De un De un reactor ¿Sí? Diseñado Para la piscina De tratamiento De aguas residuales ¿Sí? Es que nosotros Tenemos que hacerle Este proceso Iterativo Con el cual Pues tenemos que calcular Este valor De K Que es uno De los productos Dividido para la concentración ¿Verdad? Que es el componente Limitante en el proceso Fíjate CJ Asterisco Es el compuesto Limitante Para el proceso J ¿Sí? ¿Qué proceso J? Dirás Uy pero ¿Qué proceso J es ese? Que se yo Puede ser La parte Aerobia De tu proceso ¿No es cierto? Donde solo crecen Las deteriótrofas Luego La parte Aerobia De tu proceso Puede ser otra Puede ser otro Punto Limitante De tu proceso ¿De acuerdo? Entonces Se calcula Este valor Y pues Se hace un cálculo Iterativo Fíjate Resultando Estoy compartiendo No estoy compartiendo No sale Su Su pantalla Es pues O sea Sale usted Ya Qué chiste Claro Hasta que A ver ¿En qué parte Me quedé? O sea ¿Qué fue lo último Que viéramos De la pantalla Compartida? Recién Recién nomás Se Se perdió El diagrama De la CTM Estábamos viendo ahí ¿No? El diagrama De la CTM Mono Lo que estamos viendo Si vieron Todas las diapositivas De la De la presentación De De Biotecnología Industrial Sí Ya Si está claro Ah Entonces ya Lo que me faltó Lo que no avancé Compartir Es esto Del procedimiento Iterativo ¿Verdad? Que está aquí Que está aquí Que está Aquí Que hay que Calcularlo Todo esto Para Un componente Limitante Se hace un Estimado ¿Verdad? Se resuelve La matriz La matriz Inversa De esta De este Sistema De ecuaciones ¿No es cierto? Se resuelve Esta matriz Y pues Se busca valores De cap Hasta que Hasta que el proceso Se repita Y esto llegue A converger ¿Sí? En ese instante Tú puedes decir De que tienes Diseñado El reactor ¿De acuerdo? Entonces Antes de entrar Al proceso Iterativo Tenemos que Programar Las ecuaciones Diferenciales Para el reactor El código Base Para esto Chicos Es la lección ¿Sí? Déjame ver Si tengo yo Aquí el file De la lección ¿Dónde está? Regresiones Prueba No Prueba No he grabado El file De la lección Debo tener grabado Debo tener grabado Seguro Que ya Vamos a ver Ese sería El siguiente paso Que tenemos que hacer ¿No es cierto? Es ya colocarle Esta cinética De nuestro modelo En la lección Pero ¿Dónde está? Prueba ¿Cuándo dieron la lección? Ustedes 13 de enero Puede ser No ¿Dónde está? Pues la lección No El sistema de ecuaciones Diferenciales Aquí la tenemos Aquí debe estar Resulta la lección Déjame ver Sí Aquí está Desvuelta la lección Correcto Sí Vale Creo que este código De la lección Ya lo tenían ustedes ¿No? Sí Correcto Lo voy a copiar Ahora en el R Para que lo vuelvan A ver ¿Cierto? Lo primero que hicimos Con ustedes Y recordarán esto Y recordarán esto ¿Verdad? Para hacerles A hacerles a No No Save Estos valores Estos valores de aquí Sólo que no Solo que ya son colocadas Las ecuaciones De diseño De un CSTR ¿Sí? Que es este código de aquí El de la lección Correcto Es este código de aquí El de la lección Que creo que sí Les compartí también Este código Quiero que veas La diferencia En las ecuaciones Diferenciales Que resuelve el código ¿Sí? Un nuevo script Mira Aquí le voy a poner Aquí ya tenemos Las U Max Se mantienen constantes Igual a las KS La N Pero hago el análisis Cambiando el valor Del D ¿Sí le ves? Cambiando el valor Del D Que es el del Dilution Rate Y si tú eres observador Fíjate Las ecuaciones Que están metidas Acá adentro U se mantiene igual Porque es la U De crecimiento ¿Verdad? Pero el DX Y el DS Son las ecuaciones De diseño De el CSTR El DS Y el DX Son estas ecuaciones De diseño Del CSTR ¿Sí? Otra cosa Que debes ver En este código ¿Dónde está el R? Siempre se me va Otra cosa Que debes ver En este código Es que Ya tenemos valores Para el X0 Y el XO ¿No es cierto? Las valores iniciales ¿Sí? Y pues Ya tenemos Una distinta definición De la concentración inicial Del sustrato inicial Que es distinto A lo que veíamos acá En la cinética Porque en la cinética Tenemos células Sustratos Y productos Pero cuando Lo transformamos Esto Ecuación de diseño De CSTR ¿Sí? Fíjate que Ya en el estado Necesitas solo Células y sustratos Porque son las dos Diferenciales Que tienes acá adentro ¿Sí? Claro Se pone a correr esto Que es lo que Esta fue la lección De ustedes ¿Sí? Y pues Ya te salen Estos gráficos ¿No? En el cual Pues puedes ver Cómo cambia la concentración celular Esto creo que ya lo vimos antes En función del cambio De la D Así se comporta en el CSTR El sistema en función del cambio de la D Entonces Lo que tenemos que hacer ahora es Aquí tenemos la cinética resuelta ¿Vale? Del modelo ASM1 Ahora tenemos que entrar Programar ¿Verdad? En función de esta cinética De estas velocidades ¿Verdad? Plantear las ecuaciones de diseño Del CSTR ¿Sí? Plantear las ecuaciones del diseño Del CSTR Y esta información ¿Dónde la tienes? Aquí en el En la biotecnología industrial ¿No? ¿Qué son estas dos? Es esta ecuación de aquí ¿Verdad? Ah Uy Es esta de aquí La una Y es esta de aquí La otra ¿Sí? Que coincide Obviamente Porque Las ecuaciones de diseño Son ecuaciones de diseño Aquí en la China Coincide con Las ecuaciones de diseño Que Proponen Los Amigos De El ASM Fíjate Que son estas ecuaciones de diseño De aquí ¿De acuerdo? Eso sería El siguiente paso Que nosotros tenemos que hacer Para Seguir avanzando En la modelización De este sistema Si está claro esta parte No son códigos nuevos Sino simplemente Es colocarle En forma de ecuaciones De diseño De CSTR A nuestro sistema ¿Sí? Y Además nos dice Que tenemos que encontrar Una solución A ese sistema En estado estacionario ¿Cuál es la solución Del sistema En estado estacionario? Cuando Pues Haces la matriz inversa ¿No es cierto? Porque en el estado estacionario Ya no es ecuación diferencial Sino Es matrices Como tales ¿No es cierto? De esta De esta matriz Que tú ves aquí ¿Sí? Hay que sacarle La matriz inversa De esta ecuación De esto Otra vez La pantalla Sí Perdón Perdón Otra vez la pantalla ¿No? Aquí Vamos Ya Lo primero que hay que hacer Es resolver el sistema Para DS De X De X Y de T Estas son las ecuaciones Del De Del estado estacionario ¿De qué digo? Del diseño De un CSTR Lo primero que tenemos que hacer Es esto ¿Dónde está la base De este código? En la lección Que ustedes dieron Lo segundo Que hay que hacer Es obtener Una solución Inicial Que es Resolviendo Esta matriz Con la matriz Inversa ¿No es cierto? Estos de aquí Son números Que salen de la resolución De la ecuación Diferencial anterior ¿Verdad? Porque ya tienes Un valor de D Etcétera Si tú le ves ¿No es cierto? Estos van a ser números Aquí tienes una matriz Que al multiplicar Por este vector Te va a dar Una solución inicial ¿No es cierto? Te va a dar Una solución inicial Y tú dirás ¿Cómo es que se llega Proje Un sistema Que es de ecuaciones Diferenciales Neto A esta matriz ¿No es cierto? Que se debe resolver Para decir Que esto estamos En estado estacionario Es porque Se ha igualado Los diferenciales De acero Si tú recuerdas La teoría De la biotecnología Industrial ¿Dónde estamos? Aquí La teoría De la biotecnología Industrial Mira Se plantean Siempre Las ecuaciones Generales Pero Y aquí se pone Una línea clarísima ¿No es cierto? Se dice Muy bien En el estado Estacionario Del reactor La velocidad De crecimiento Va a ser igual Al dilution rate Se asume Bueno En este caso No lo vamos a asumir De que el carrer Es igual a cero Y se empiezan A escribir Estas ecuaciones Que en la biotecnología Industrial Eran ya las ecuaciones Que usted utilizaba Para hacer los cálculos ¿No? Que era lo que usted Utilizaba Para hacer los cálculos Porque fíjate El diferencial Está igualado a cero Si le ves ¿No? Que el diferencial Está igualado a cero Por tanto Esta ecuación Que es diferencial Se transforme En ecuación Algebraica Este trabajo De igualar a cero Las diferenciales Y decirnos ¿Qué es lo que tenemos Que resolver Con la matriz inversa? Ya nos lo hicieron Nuestros amigos Del modelo ASM1 Y como tú ves Obviamente Ya está aquí El valor de D ¿No? El valor de D Que es el valor De dilution rate O sea ¿A qué dilution rate Va a trabajar Nuestro rector? Y esto es Hay que hacer Una matriz En nuestro R Y hacerle Que saque La matriz inversa De esto Que le haga Vector punto ¿No es cierto? En matriz vector Y que nos dé El resultado Para las variables Que estamos investigando Que son 13 ¿No? Un resultado Para esas variables Ese es el resultado Inicial Que se lo va a colocar Acá Para empezar A hacer El procedimiento Iterativo ¿Sí? Entonces En buen romance Chicos Nos faltan Tres pasitos más Para dar En el R Haciendo Para tener Ya el diseño Completo Del sistema De tratamiento De aguas residuales Ya tenemos Resuelta la cinética Ya tenemos Resuelta la cinética Ahora Tenemos que resolver Con el código ¿No es cierto? Las ecuaciones De diseño Del CSTR Esto pensaría yo Que podría ser La tarea Para la siguiente semana Plantear Las ecuaciones De diseño Del CSTR Es decir Lo que hiciste Lo que te pedí Que hagas En la lección Que lo hagas Con el sistema ASM1 Luego Luego Se plantea La matriz De esta Que es En el estado Estacionario Se resuelve Esa matriz Y ese es Del valor inicial Y con ese valor inicial Entramos en un bucle En el R Para llegar A converger El reactor ¿Sí? Para llegar A que el reactor Converja Y que nos diga El cálculo ¿Verdad? A qué dilución De ahí Debemos trabajar En cuánto tiempo Se va a tratar El agua Y etcétera ¿Sí está claro? ¿Qué era la explicación Que quería Que quería hacer Desde el día de hoy? ¿Dudas? ¿Preguntas? Inger, Disculpe una duda Las ecuaciones Del Del CSTR Tenemos que meterlas Dentro de la cinética Que ya teníamos Previamente Resuelta ¿Verdad? Sí ¿O tenemos que hacer Otra función Otra función Para que resuelva Aparte? No, yo no entiendo Sí, yo haría Otra función Que resuelva Aparte Es lo que Es lo que Te enseñaba Aquí en el código Del R Fíjate Esta es Lo primero Que resolvimos De ecuaciones Diferenciales Que es una cinética Súper sencilla Microbiana ¿Verdad? Y cuando cogimos Esta cinética Microbiana Y le transformamos De CSTR Hicimos otra función Fíjate Pero ya con el juego De parámetros Si ves cómo cambian Las ecuaciones Diferenciales Ya son distintas Sí, ¿no? Sí le ves No estoy viendo El sílabo No sé si soy yo O No sé Que estoy viendo Que el sílabo Están viendo Caramba Yo Esto de compartir La pantalla Es un problema Bueno, hoy me he hecho Un lío A ver Screen no El screen 1 Es el que quiero Compartir El screen 2 Porque en el screen 1 Tengo el R A ver Compartir Screen 1 Trick Ahora Ahora debes estar Ahora debes estar Viendo mi R ¿Sí? Sí, ahí sí Esta primera pestaña Que tú ves aquí Aquí fue la primera Juego de ecuaciones Diferenciales ¿No es cierto? Que nosotros resolvimos Esto sirve ¿Cuál es la utilidad De esta parte Que hemos hecho? Para poder Más o menos Buscarle Un valor A los parámetros ¿Sí? Lo que yo hice En mi sistema Para tener Mi primera Mi primera solución ¿No es cierto? Tener estos gráficos Que Tener estos gráficos De aquí Es ir cambiando Estos parámetros En función De la De la teoría Hasta yo Tener Decir Ah mira Ahora sí veo Cómo están creciendo Las de XBH Las de XBA Estoy viendo Que se están reduciendo Los sólidos Estoy viendo De que la De que la 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 alcalinidad Se está manteniendo Que es lo que me están pidiendo Estoy viendo Que se reducen O sea que hay Desnitrificación Hay formación De nitrógeno gaseoso En mi piscina Que es del XND Yo digo Ah ya perfecto Este juego De parámetros Me está funcionando bien ¿Sí? Para eso sirve Esta primera parte Digamos Para Explorar Los parámetros Para ver Y que los parámetros Tengan Y que Te den sentido A las gráficas O sea No solo ve las gráficas Sino Si mi piscina De tratamiento De aguas Yo tengo Compuestos nitrogenados Tengo que Entrar en proceso De desnitrificación Entonces Debo ver Que en la piscina Se me forme El nitrógeno gaseoso Que es del XND ¿Sí? Debo ver De que Se me reduzca Nitrato Se me reduzca Nitritos Que son estos gráficos De aquí Entonces El instante En que yo Combiné los parámetros Y ya tengo Los crecimientos De los bichos Fíjate Que está perfecto El crecimiento De los bichos Aquí Veo que Se reducen Los sólidos volátiles Que es El punto inicial De De las piscinas Digo Genial Este juego de parámetros Me sirve Ahora Debo pasar al CSTR Que fue lo mismo Que hicimos ya antes Fíjate Sacamos estos Estos de aquí Para aprender Hasta incluso el código Y en la lección Les pedí De que Vean Cómo cambia En función de d Pero ya con otras Ecuaciones de diseño Entonces Sí Respondiendo a tu pregunta Debes escribir Otras Otras ecuaciones En función De De estas ecuaciones De aquí dentro ¿No? Y de los parámetros Que están aquí Y eso es lo primero Que hay que hacer Diseñar El CSTR Con las ecuaciones De diseño Está escrito En el paper Yo te digo Hoy trato de Explicarte Lo que está escrito En el paper Para ir Juntitos de la mano Dice Para la implementación Fíjate Estructura De un posible programa Que es lo que nosotros Queremos hacer ¿Verdad? Un programa Que nos resuelva Una piscina De tratamiento De agua residual Entonces dice Lo primerito Póngale las ecuaciones De diseño Del CSTR Genial Esto ya lo sé Voy a la biotecnología Industrial Y ya le copio Las ecuaciones De diseño Que están aquí Vale Una para el sustrato Para todos Y cada uno De los sustratos Otra para todos Y cada una De las células Y otra ecuación Diferencial Para los productos Que es esta de aquí Solo que aquí No me gusta Esta diapositiva Porque está igual A cero Y tú pensarías De que siempre Sería igual a cero Pero no Eso solo es En el estado estacionario Eso es lo que hay que hacer Paso uno Paso dos Se resuelve La matriz De Del estado estacionario Lo que nos va a dar Un punto inicial Para el cálculo Y en base De ese punto inicial Entramos en un proceso Iterativo Que también lo vamos a hacer Con R Para que converge El reactor Para que converge El reactor Para que converge El diseño Y diga Ah ya Perfecto Ya Ya tengo una respuesta Para mi sistema Si Dudas No hay dudas Vale No hay dudas Ahora me paso Al sílabo Ahora si lo que quiero Es que vean el sílabo Si Lo que quiero Es que vean el sílabo Software R Que es lo que Nuestra primera unidad Bases conceptuales Lógica de programación Instalación de paquetes Organización de datos Dibujo de curvas Resolución de cuestiones Diferenciales Ordinarias Esto Lo hemos alcanzado En R ¿Verdad? La unidad 2 Es ¿Dónde está? Presentación y descripción Escritura Y parametrización De las De las ODES Que forman El ASM1 Que es lo que estamos Haciendo ahora Rangos de parámetros Por valores Y defectos De los factores Medioambientales ¿No es cierto? En la resolución De la ASM1 ¿Sí? Y luego tenemos Implementación De la ASM1 En un reactor simple CSTR biológico En el estado No estacionario Que es justamente Lo que les estoy pidiendo Para la siguiente semana ¿De acuerdo? De que transformen Esa Esa cinética Que hemos hecho ¿No es cierto? En En las ecuaciones De diseño Del CSTR Y resuelvan El CSTR En función De D Y que hagan Y que me vean Que me muestren Los cambios De las células De los sustratos Y de los productos En función Del dilution rate Simplemente Ahí estaríamos Ya dicen Ya Parte del diseño ¿No? Con lo cual Ya estaríamos terminando Nuestra segunda unidad De la materia ¿Sí? Luego Ya con esta Con esta parte Ya tenemos que Ya cambiar De mundo De modelización Ya no Ya Ya no podemos Continuar con R Sino bueno Hay que acabar Con R primero ¿No? Y entramos ya En lo que es NetLogo Para enseñarles A ustedes A modelizar En Con la modelización Basada en el individuo ¿No? Que es Ya las dos últimas materias O sea Las dos últimas unidades ¿Sí? Entonces Yo pienso Que hasta el momento Chicos Hemos avanzado bien Hemos avanzado bien Vamos paso a paso Creo que ya todos Se van sintiendo Cada vez Nos vamos sintiendo Cada vez más código Más Cómodos Con el código Y con el manejo Del programa Entonces Entonces Vamos alcanzando Los objetivos Que nos hemos planteado ¿Sí? Pero ¿Saben lo que me está Preocupando? Es algo que Les voy a compartir La pantalla Me está preocupando Que no tenemos Notas Me está preocupando Que no tenemos Notas Si yo me voy aquí Al aula virtual La única nota Que tenemos Es la lección Que todavía No les califico Y esto De la lección Que todavía No les califico Ya te digo Escoge el copio El código Y de veces Que salen Los gráficos Pero Necesitamos Componentes De grupo Necesitamos Componentes De grupo Es decir Trabajo Que ustedes Hagan Entre ustedes Y Y presenten Una Una solución Trabajos También Individuales Que no sean Lecciones ¿Verdad? Porque la lección Es chuta Acer tu muerte Estás preocupado Estás estresado Y dices Uy qué pena ¿Qué pasó aquí? Y te jalas Pero necesitamos Trabajos Individuales Que Que me cargues ¿No es cierto? Y poder Poder resolver Entonces ¿A qué quiero llegar Con esto? De que A partir De después De carnaval Pues Vamos a tener Que hacer Varias tareas Muchas tareas Por lo menos Una por semana Porque Después de carnaval Ya son Los que darían Cinco semanas De clases Que son las cuatro semanas De marzo Más Una semana De febrero Y Tendremos que dar Otra lección De R O sea Eso simplemente Chicos Ya está No sé si tienen Alguna duda Algo que Quieran Compartir Les queda claro Qué tienen que hacer Para la siguiente semana Yo tengo una pregunta Te escucho O sea Que igual Tenemos que hacer O sea Verle cómo varía En el Digamos Con las O sea Modificando Division Grade O lo que sea Las constantes Para ver cómo cambian Como en su gráfica Con el otro rector ¿Verdad? A partir del mismo modelo Que está ahí A ver Podrían Empezar El cálculo ¿No es cierto? Primero Implementando Las ecuaciones De diseño Del CSTR Con un Dilution rate Fijo ¿Sí? Hasta ver Cómo se comportan Las evoluciones De las variables ¿De acuerdo? Hasta que las evoluciones De las variables Tengan un Un Valor Lógico ¿Verdad? Y ahí sí Podrías empezar A cambiar El dilution rate En las ecuaciones De diseño Del CSTR Pero digamos El deber Consta En hacerle Digamos Variar O no Digamos Si es que Ya le puedes Hacer variar ¿No cierto? Directamente Bien Genial Espectacular Pero para que Le hagas variar Primero tienes que Implementarlo Con un valor Fijo Cuando ya Le lo puedas Implementar Con un valor Fijo Y veas que Eso está Moviéndose Bastante bien Ahí sí Le haces cambiar Porque ahí Es simplemente Repetir líneas De código Y darle Valores A los Distintos valores Al dilution rate Así es Listo En general Más dudas Muchachos De los que Tengan que hacer Porque ya Todas las herramientas Para hacerlo Ya lo tienen No hay que Aprender En este punto Más herramientas Inge Disculpe Sigo un poquito Confundido Esas ecuaciones De diseño Del CSTR Se maneja Con una velocidad De crecimiento De las células Y todo eso Es lo que hicimos En la prueba ¿Verdad? Entonces yo debería Meter esas ecuaciones Del CSTR En el código Que yo ya tengo ¿Para qué varía? O sea ¿Para qué velocidad De crecimiento? A ver Pero la velocidad De crecimiento Es una ecuación A ver Vamos No pasa nada A veces creo que Por sobreexplicar Las cosas Les termino Confundiendo ¿Sí? Voy a ir despacito Y voy a tratar De hacerlo Desde otro Desde otro camino ¿Sí? Esta es una ecuación De diseño De un CSTR ¿Vale? Lo que me interesa A mí Es esta ecuación De aquí ¿Verdad? Que es la expresión Del balance De masa Déjame ver Si puedo Sí Mira Esta de aquí Esta es la ecuación Que a mí me interesa ¿Verdad? Esta es la ecuación De diseño De un CSTR ¿Verdad? Ah no Es esta de acá abajo Ya Esta de aquí abajo Es la que me interesa A mí ya ha simplificado Y ha puesto El valor de D Bien Estas ecuaciones Hay que hacerlas Porque dice De X sobre DT Para todas las células Que tengas dentro De tu sistema Entonces aquí viene la duda Dices Inge ¿Y cuál es la velocidad De crecimiento De las heterótrofas En el ASM1? ¿Verdad? Dices ¿Dónde está la velocidad De crecimiento? ¿Qué valor pongo aquí? No Aquí no pones ningún valor Aquí No te vas a la tablita No es cierto Vamos a la tablita De la ASM ¿Dónde estás? Aquí Ah muy bien Mira Entonces decimos El proceso es Crecimiento De aerobio De los heterótrofos ¿Verdad? Entonces Tú le llevas para acá Le llevas para acá la vista Y aquí te aparece ¡Pum! Esta es la expresión De la velocidad De crecimiento De los heterótrofos ¿Sí? También sé Que nuestros Mira Y tienes El decay De los heterótrofos Te viene hasta acá ¡Pum! 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 Y te aparece aquí VHXVH Estos de aquí Son los Son las expresiones Que vienen en UG Para los heterótrofos ¿No? Y en el menos KD Porque esta es la constante De decay Y esta es la constante De growth Luego Esta ecuación Para todos Los microorganismos ¿Qué otros microorganismos Tenemos en nuestro sistema? Tenemos Los anóxicos Heterótrofos ¿Verdad? ¿Qué velocidad? ¿Con qué velocidad Crecen los anóxicos? Aquí está La expresión De la velocidad Aquí dice Process rate Y también Estos anóxicos Heterótrofos Tienen un decay ¿Dónde está el decay? Mira El decay De los autótrofos ¿No? Y aquí tienes El VAXVA Y eso se reemplaza En esta ¿Verdad? Hasta ahí Me he explicado Ya tienes La expresión De esta Ya tienes La expresión De esta Luego Haces lo mismo Dices A ver Necesito una ecuación De diseño Para los sustratos Genial ¿Cuál es la ecuación De diseño Para el sustrato Ya incluido El dilution rate? Bueno No la tengo escrita Pero la puedes Describir tú Dado que ya estás En séptimo semestre ¿No es cierto? Pero esta es la base De la ecuación ¿No es cierto? Esta es la base De la ecuación El dilution rate Aparece cuando tomas Del VR Y le divides Para todo esto ¿No? Entonces Aquí aparecen Hay que hacer El consumo De todos los sustratos Porque estamos Haciendo la derivada De ese Con respecto De todos los sustratos Entonces Te aparece un UG Y dices Este UG ¿A cuál corresponde? A ver ¿Qué sustratos Tengo en el ASM? Y veamos ¿Quién se come Ese sustrato? Voy a mi tabla Entonces tengo Por ejemplo Los DSS ¿No? Los sólidos solubles ¿Quiénes se comen Los sólidos solubles? ¡Ah! El sólido solubles Se me comen Los aerobios Heterótrofos Y los heterótrofos Anóxicos ¿Verdad? Es lo que me está diciendo Que se me están comiendo Porque el signo Es negativo ¿No? ¿Sí? Y pues aquí está La velocidad UG Que vas a considerar Es la una Y es la otra ¿No? Luego ¿Qué otro sustrato Tenemos? Los nitrogenados ¿Qué es el Bueno El sustrato Es el oxígeno ¿Quién come oxígeno? Los heterótrofos Y los autótrofos Eso lo sé Porque tengo Un coeficiente aquí Y aquí están Las velocidades ¿Cuáles otros Más hay? El XND ¿Esto es producto? Esto es producto Esto de aquí Creo que es sustrato Sí El NO ¿Qué es el NO? Esto es nitrato Y nitrito Sí Este es sustrato Y el SNH Es amonio Me parece Sí El nitrógeno Amoníacal Estos son sustratos También ¿Quiénes comen esto? Pues estás de acá Y de ahí es lo que vas Armando Dices Ah Mira Ya sé Este sustrato Ya sé quién se lo come También Me dice que necesito Un rendimiento De estos Del X De los heterótrofos Versus este sustrato ¿De dónde saco ese rendimiento? De las ecuaciones De la SM1 ¿Sí? Que es el Y Mira El Y de los De los heterótrofos En función del sustrato Y aquí tienes el Y Que es el de los autótrofos En función del sustrato ¿Qué más te pide La ecuación de diseño? La ecuación de diseño Sigues leyendo el término Y dices Ay, me pide un QP QP Es la velocidad Con la que se me Forma el producto ¿No es cierto? ¿Y qué producto Se forma Cuando se comen Esto de acá Pues voy a leer La tabla De la SM1 Voy a leer La tablita De la SM1 ¿Y qué productos Tengo? Por ejemplo Cuando se nos comen Los nitratos Y nitritos ¿Verdad? Se forma En este de aquí ¿No? Que es el XND ¿Sí? Aquí es lo que te dice ¿No? Y ya Y así vas completando Lo que te va pidiendo La ecuación de diseño Y cuando llegas A los productos Esto es igual a DP DP sobre DT ¿No? Solo que Ya te digo Que esto igual a 0 Pero es de P Sobre DT Y vas Y vas leyendo Esto de aquí Y aquí ya tienes El QP Que ya Lo definiste Lo leíste De la tabla anterior No sé si Esa explicación Les ayudó A entender ¿Y ahí entonces Sería De esas ecuaciones Para cada Sustrato Que yo Tenga Y para cada Producto Que yo tenga Células Células Sustrato Y producto Ajá O sea Pero para cada Una de las que Tenga en el En el Paper Exactamente Para cada uno De los que Tengas aquí ¿No es cierto? Y eso es cumplir Lo que nos dicen Nuestros buenos amigos De la SM1 Para poder Resolver esto Ellos te explican Cuáles son sus tratos Cuáles son productos Cómo salen En la definición De todo eso Ellos te van contando Cuál es cada uno ¿Sí? Y eso es Lo que les decía Cumplir Con esto De aquí ¿No? ¿Dónde estás? Cumplir con esto Lo que les estoy pidiendo Es que Ya escriban Estas reacciones ¿Sí? Y las resuelvan O sea Les estoy pidiendo Que hagamos Estos dos Estos dos Pasitos De aquí ¿No? 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 Más preguntas Si no les queda claro Algo muchachos Avísenme Y les repito Las veces Que consideren Ustedes necesarias ¿Por qué? Les pido Que lo hagan Ustedes Porque las herramientas Para hacerlo Ya las tienen Escribir Las ecuaciones Diferenciales Y resolver Un sistema De ecuaciones Diferenciales Eso es lo que se tiene Entonces Ya no es No es algo nuevo ¿Sí? En este caso De leer Hay que implementarlo Simplemente No hay dudas No hay preguntas ¿Sí? Bien Tengo una pregunta Dígame Este Debería ser Esto de aquí Con los dos Distintos Tiempos O solo A un tiempo Gracias por tu pregunta Por eso yo digo Yo creo Que No me estoy Explicando bien Y como que Termino Confundiéndoles Hace unos minutos Hace unos minutos Atrás Expliqué esto De los tiempos El documento Hace Mención A que se deben Hacer las integraciones De las ecuaciones Con distintos Intervalos De tiempo Porque La capacidad De cálculo Que ellos Tenían En el Finales De los años Ochentas Inicios De los años Noventas Del siglo Anterior No se compara Con la capacidad De cálculo Que tenemos Nosotros ahora Que tienen Sus computadores Personales Entonces Respondiendo A tu pregunta No No hace Falta De que Le tomes Distintos Rangos De tiempo Y distintas Divisiones Para hacer Esta resolución No es Necesaria Lo que si Mi recomendación Es que No le pongas Divisiones De tiempo Muy chiquitas Si porque Si tu dices Voy a dividir El tiempo De 0 Hasta 50 Con división De 0,01 ¿Verdad? Imagínate Esos si son Muchísimos números Que están Desde 0 Hasta 50 ¿Verdad? Que si O de 0 A 50 División De 1 Está bien Está bien Como para empezar O división De 0.5 ¿Si? Porque El dividir El espacio Del tiempo En más Pequeñito Le va a requerir Más Más Necesidad De cálculo A tu procesador ¿Si? Fíjate ya En el cálculo Que hizo el Andy No vi en cuánto Tenía dividido El tiempo Pero ya Ya se demoró Unos cuantos Segundos más En resolver El sistema ¿No? Eso en los años 80 Y en los años 90 Del siglo pasado No podías ni Imaginarte ¿Si? Entonces Respondiendo A tu pregunta No No necesitas Tomar Dos escalas De tiempo Porque La capacidad De cálculo Que tú tienes En tu computador Es más Que suficiente ¿Si? Entonces Les voy a poner aquí Ya les voy a crear El espacio Para que pues Me care ¿No es cierto? El debercito Esto es debercito De Ya porque Necesitamos notas Chicos Destimosamente Necesitamos Necesitamos Y esto está De individual ¿No? O quieren hacer En grupo Estos A ver Hagamos En grupo Ya Hagamos En grupo A ver Vamos a poner aquí Carga aquí Si para tener Una nota grupal Carga aquí Tu A ver ¿Cómo sería esto? Sería Tus Decoraciones Diferenciales Tus CSTR Eso CSTR De la ASM ASM1 Vale Lo que simplemente Necesito Es el código Igualito Que hicieron En la En la En la En la lección Entonces Para esto Les voy a dar Déjame ver El calendario Hoy estamos 10 Van a tener Carnaval Ya Yo pensaría Yo pensaría Que esto Lo pueden Entregar Dos días Después Del carnaval No es cierto Digamos que Estos dos días No existen Porque es bueno Descansar También Uno Dos Tres Cuatro Días De descanso Ocho Días Más Más Dos Tres Cuatro Yo pienso Que para el Domingo 21 Podrían Ya entregarme Esto Sin problema Si Y así Les doy Ocho días Que sería De clase A clase Y les sumo Cuatro días Más De los días De descanso De carnaval Es decir Uno Dos Tres Para el Domingo 21 Vale Domingo 21 De febrero Dígame Y no habría La posibilidad De ir haciendo Digamos El clase Que tenemos La otra semana Como si Menos El tema Pues no se Entiende muy bien ¿Qué parte No entiendes? Yo te vuelvo a explicar Jonathan Eduardo Es que Más herramientas No necesitas Lo que necesitas Es ir Escribiendo Las ecuaciones Del CSTR En función De las ecuaciones De velocidad Pero entonces Para presentarle Digamos La otra semana Lo que vamos a avanzar Y que nos revisen Más o menos O sea En la otra clase Que tengamos después Ya Sí Claro Eso sí Podríamos hacer Pero déjame Entonces Voy a abrir La entrega De esto El 17 Y máxima entrega El 21 Eso voy a hacer Fecha de entrega El 21 El 21 De febrero El 17 A las que 6 de la tarde Que tenemos clase ¿Verdad? Desde entregas Desde la clase Perfecto Y la fecha de entrega El 21 A la medianoche Ya El 21 A la medianoche Pero como siempre Suelen pasar cosas Se les cae La computadora Digamos que La fecha máxima Será el 22 A la medianoche Fecha límite ¿No es cierto? Por cualquier cosa Se colgó el computador No funciona en el internet A la medianoche Vale Y ya les dividimos Dos grupos De una vez De trabajo Para que hagan Esto en grupito ¿De acuerdo? Para que hagan Entre dos O entre tres ¿Entre cuántos Quieren trabajar? Cinco Es que sí está difícil Ingen ¿Por qué lo consideras Difícil Jimmy Santiago? O sea O sea Es muy tarde O sea Más que nada El acordarnos De varias cosas Como es De bio Y aplicar a esto Que en realidad Es como aprender Un nuevo idioma A mí Sí se me está haciendo Bastante difícil En realidad La materia O sea No es tan fácil Como usted cree Bueno A mí parecer Ok Vale Entonces ya Vamos a hacerles grupitos Ya Permitir la apertura Nunca Lo único que quiero Es el código Nada más chicos Nada de archivos Nada de cosas Solo el código ¿No? Por eso Les estoy pidiendo Que me pongan El tipo de entrega Texto en línea ¿De acuerdo? No les estoy habilitando Archivos Sino que me copien El código Que van sacando ¿De acuerdo? Nada más De entrega por grupo Sí ¿Vale? ¿Se requiere formar Parte de un grupo? Claro ¿Se requiere? No ¿Agrupamiento por defecto? Mmm Paralelo 1 Sí, no No Bueno Ya le cambio esto Mujú Puntación sobre 20 No es cierto Ya Ya les voy a hacer La guía de evaluación Todo esto se realifica Con guía Esto está En trabajos grupales Esto va a ser Un trabajo grupal Para que aprueben 16 Ya Muy bien Disponibilidad Grupos visibles Deslupamientos Ya, 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 ya Ya, perfecto Y esto es Cuando ustedes Obtengan una calificación Vale Genial Espectacular Para guardar ¿No? Entonces Procedo a hacer los grupos Procedo a hacer los grupos Carga aquí tu CCT Listo A ver Hagamos los grupos Participantes ¿Cuántos son en esta materia? 65 personas Bueno Genial Hagamos grupitos Inche, disculpe ¿Y podríamos hacer los grupos Por afinidad? O sea Porque se llevan bien Por afinidad de trabajo Sí Más que todo Por cómo Y quién nos conocemos Para trabajar Es que eso Tengo que hacer Sí Podrían hacerlo Por afinidad Sí, correcto Pero Ahí sí me toca ir creando Los grupos Uno por uno Y no Y no hacerlo manualmente O sea Porque Al rato que nos pone Texto en línea En un Word Podríamos ponerle Solo los nombres Directos de los grupos El nombre Y directamente El código El problema Es que Como todo se califica Dentro del aula virtual En Carla Alexandra Necesito de que Una persona De ese grupo Bueno Hagamos Y si creemos los grupos Nosotros mismos Hay una opción Para que Pongamos nosotros mismos Crear grupo Y se van incluyendo Directamente Los participantes A ver Déjame ver Déjame ver Un segundo Si es que es posible eso Así hicimos En económica Para que Para crear los grupos Vamos a ver Basada en Miembros por grupo Mensajes de grupo Sí 5 personas Por cada grupo Esto lo voy a poner En Solo el CSTR Verán CSTR De la SM1 ASM1 Y Con aquí Con un Para que se nos cree El grupo Exacto Así se va a llamar Esto ASM1 Con un puntito Listo Un segundo Grupo 5 Seleccionar Estudiantes Seleccionar Del paralelo 1 Del paralelo 1 Ajá Y aquí Alfabéticamente No No asignación Ok Número Ya no asignación Y nuevo agrupamiento Que se llame STR Punto ASM1 Ya Incluir únicamente Matrículas activas Asignar miembros Que no les asigne Veamos Que pone en vista Previa Ah Hizo 13 grupos Ya no Y como les Y como ponemos Los nombres Dentro de estos grupos Digamos que acepto esto Le envío Ya está Ajá Ya A ver Grupo 1 5 nombres Rapidito ¿Quién sugirió? Carla Berenice Le escucho Las personas De su grupo Ya Inge Carla Kispi Tatiana Pila Andrés Tobar Un segundo Un segundo Pila Tatiana Pila Fonseca Listo Andrés Tobar Yasmín Guadamud Lenin Andrés Tobar Para adentro Sambrano Una persona más Aún no me dicen Quién más Dije Aunque le comenté En lo que nos hicieron En económica No sé cómo lo harían Nunca manejado el aula Pero Habían asignados grupos Y cada uno Escribía Unirme a este grupo Unirme a este grupo Y así se formaban Automáticamente Los grupos Pero no sé Cómo Haya funcionado eso Vamos a ver Regresar a los grupos Esa respuesta Les deja activos Ahí a los grupos Y cada uno Puede desde su aula virtual Incluirse al grupo Que quiera Exactamente A ver Háganlo por favor Para ver cómo funciona Porque ya Ahí están los grupos Activos ya Y solo tengo Cuatro personas En el grupo uno Como ustedes pueden ver En la pantalla compartida Ya Entonces Únanse los grupos A ver Veamos Únanse los grupos Cada uno Y confiamos Cómo eso va funcionando Cómo eso va a funcionar Cómo eso va a funcionar No, Inge No, Inge No está activada La opción para unirse Ya lo veo En la parte de grupos Inge Tal vez está como Oculta Vamos a ver Vamos a ver Permisos Vamos a ver ¿Cómo funcionaba eso? Acá me olvidé Vamos a ver ¿Será en esto Del matrículate? Inge De pronto le sirve Si es que le Si es que le proyecto La pantalla Para que usted vea Cómo nos sale a nosotros A ver Levántame la mano Lenin Andrés Por favor Para darte La opción de moderador Ya eres moderador Lenin Ya Dime por favor ¿Ya le ve la pantalla? Sí Ya lo veo Entonces aquí en grupos de trabajo Nos sale Está con este icono Ah Genial Espera un segundo Y aquí cada uno Escogía dónde meterse A ver Hazle un clic ahí Para ver qué te sale Eso le iba a decir Inge Tiene que hacerlo Como actividad Dentro de la Del entorno De la De la Donde quiera crearle No como No en participantes Ah Qué genial A ver Gracias Gracias Lenin Comparto mi pantalla Para que lo vean Muy bien Muy bien Hay que hacerlo Como actividad ¿No es cierto? Entonces vamos al curso Ajá Y Aquí agrego Una nueva actividad Autoselección De grupo Mira qué maravilla Nombre Únete Únete al grupo Descripción Con esto Ustedes Podrán Definir El grupo Al que se unen Del trabajo Del CSTR A SM1 Listo Permitir apuntarse Hoy Hoy estamos 10 de febrero Desde La City 20 Hasta las 8 O sea Hoy día Hoy día Hacemos grupos Hasta las 8 Puntual Vale Seleccionar Grupo Desde el agrupamiento Este Número mínimo De miembros Por grupo Número máximo De miembros Por grupo 5 Número máximo De grupos Que el estudiante Puede seleccionar 1 Número mínimo De miembros Por grupo Mínimo 3 Debe ser Generar permiso Los participantes Pueden Can join groups Can lead groups Los estudiantes Pueden crear grupos ¿No? Ya Hacienda profesor Sin permiso No Miscellaneous Muestra Disponibilidad Sí Grupos visibles Guardar cambios Y regresar El curso Ya lo deben tener Ya Lo deben tener Ya Procedan Por favor Ella me salió Esta de las que usted Agregó Mando en mente A ver Compárteme En tu pantalla Para ver Que te sale Yo estoy Adentro de grupo De los que Agregó usted Ahí Está ¿Qué te sale En ese En ese iconito De color rojo Lenin Andrés Ese como Tiene Dice El grupo Tiene menos Miembros De los requeridos Ah Ya A ver Alguien que no se haya Alguien que no esté En el grupo Que se yo El Andy Napoleón Está Todavía Ya está Uno más En nuestro grupo Por ejemplo Ya está Otro en otra persona Y así Ah mira Ya se van poniendo Ahí los grupos Qué bien A ver Compárteme la pantalla Andy Napoleón Para ver Qué es lo que te sale A ti Ya Un ratito Gracias Oh qué pleno Gracias Aprendí más cosas Del aula virtual Buenas tardes A ver, ¿qué es lo que te sale a ti? Ah, mira, ya se están formando los grupos solitos. ¿Qué es lo que te sale a ti? Ah, y se les pinta en color rojo cuando, claro, tiene menos miembros. Únete a un grupo, Andy, al que tú quieras, o sea, con el que quieras trabajar. Mira, a ver con quién quieres trabajar. Ah, qué interesante, qué pleno. Qué chévere. Ya, ya lo he visto todo. Gracias, Andy, Dios te pague. Pero se salió el Andy. Puso a colgar la llamada. Bueno, no pasa nada. Ya, entonces estamos. Vamos a ver lo que tenemos que hacer, chicos. Sí. Listo. ¿Dudas, preguntas? Lo que pasa es que a lo que poníamos a agregarnos ahí, como no se actualiza, o sea, de una porque toca actualizar la página. Yo tenía mi grupo y puse, digamos, un grupo y luego creo que al mismo tiempo otra persona también puso ese y se metieron en ese grupo. O sea, está hecho un revoltijo ahí porque todos... ¿Puedes salirte de un grupo? No puedo salir, no puedo salir. ¿No pueden salirse del grupo? No, Inge, usted desactivó esa opción. Ya desactivó la opción de que puedan salirse del grupo. Gracias. Ya, ya desactivé la opción. Por ejemplo, el grupo 1 y el grupo 10 ya están al tope. El grupo 12 no tiene miembros. Ya aparece la opción de abandonar el grupo. un premien. Un premien. Un premien. Un premien. Bien, entonces si ya están claras las instrucciones ya se están apuntando ustedes por afinidad en los grupos pues ya está, yo pienso que ya podríamos dar por finalizada la sesión ya para que se pongan a trabajar en esta parte, ¿vale? Me despido chicos, una buena tarde Hasta luego Inge Hasta luego Inge Adiós, adiós Hasta luego Inge Chao, chao